¡Catatatatatata! ¡111! Yuki, para hacer las sentadillas no te sientes tampoco y mantén la espalda recta. ¿Sabes cuántas sentadillas hice? Compruebe el color del enemigo y elige una habilidad. ¡Sentadillas! ¡No, Dios! ¡No, Dios, por favor, no! ¡Me está jodiendo! ¡No! ¡Vamos! ¡No suercan tus pies hacia adentro! ¡Maravilloso! ¡Bravo! ¡No! 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 ¡No me hagas reír! ¡Por favor! ¡No!